Este video ha sido posible gracias a OneXVet, pero de eso a lo largo del video. Ahora tenemos la victoria más contundente contra Pedro Castillo. Yo lo dije en mi anterior video, que se iba a aprobar la denuncia por traición a la patria contra Pedro Castillo y parece ser que así va a ser, porque el Congreso tiene los 66 votos, pero antes de llegar al Pleno del Congreso se tienen que pasar por dos cámaras. ¿Cuáles son esas dos cámaras? Primero es en el grupo de trabajo que ahorita se está debatiendo. Se va a aprobar porque hay los 17 miembros y luego va a pasar a la comisión permanente y en la comisión permanente también hay los votos para que pase a su vez al Pleno del Congreso donde están los 66 votos. ¿Y esto qué haría? Que Pedro Castillo sea inhabilitado de la función pública durante cinco años. Ahorita en el Ejecutivo están muy nerviosos porque se preocuparon por la vacancia, se preocuparon por la denuncia constitucional, pero por el informe de traición a la patria no se preocuparon, creo que todos, porque yo tampoco tenía muchas esperanzas, pero ahora vemos que efectivamente sí va a pasar algo y como digo vamos a analizar todo esto que es lo que va a pasar, pero antes reviente el botón de like, comparte esta notición con tus amigos porque esto ya no es un podría, quizás, sería, esto podría ser, pasaría, no. Es algo que está pasando y es una victoria legal contra Pedro Castillo y lo mejor de todo es que en las dos cámaras que preceden al Pleno del Congreso están los votos y en el Pleno del Congreso, sorpresa, también están los votos. Así que comparte este video, sobre todo reviente el botón de like, envíaselo a todos tus amigos para que sepan esto y les alegres porque se ha dicho muchas cosas de Pedro Castillo, pero siempre pasa algo y no se logra dar ese paso final, pero parece que las cosas están cambiando. Y ahora sí, continuamos con el video y vemos lo siguiente. La subcomisión de acusaciones constitucionales tendría los votos necesarios para aprobar el informe final por traición a la patria que hoy, en este momento, se está siendo debatido en el órgano parlamentario. Vemos acá. De acuerdo con las posturas y tendencias ideológicas, en este grupo habría al menos 17 legisladores que constituye el 68% de la comisión que son opositores al régimen o que se han mostrado a favor del citado informe. ¿Esto qué quiere decir? Que la primera cámara, esto se va a aprobar, porque hay mayoría y sí o sí va a pasar. Y luego vemos acá lo siguiente. Esa cifra total se impondría al 32% restante al que pertenece las bancadas de centro izquierda e izquierda propiamente. Y tú dirás, y acá, no, no sé si tú lo dirás o solamente yo soy el que lo piensa, pero acá yo veo una contradicción flagrante. Porque la gente de izquierda, como Pedro Castillo, está haciendo un desastre y está causando que mucha gente de izquierda no se reconozca como izquierda porque Pedro Castillo es de izquierda. Están diciendo, no, en realidad Pedro Castillo no es de izquierda, en realidad Pedro Castillo no se sabe qué es. Todavía no tienen la caradura de decirle a Pedro Castillo a derecha, ¿no? Pero dicen, no, Pedro Castillo no es de izquierda. Pero justamente los únicos que lo defienden legalmente es la izquierda. Digo nomás, ¿no? ¿Acaso la izquierda, imagínate que Pedro Castillo fuera de derecha, no? ¿Y tú crees que la izquierda lo estaría defendiendo? Digo nomás, ¿no? Vemos lo siguiente. En este segundo bloque, bueno, ya están todos los de acá y esto pasaría. Entonces vemos que los votos sí se tienen en ambas cámaras y en el Pleno de Congreso también se tienen los votos. Entonces no estamos hablando de fantasía, sino estamos hablando de realidad. Y llegado a este punto, quiero contarte que vas a tener una casa de apuestas. La mejor casa de apuestas del Perú donde vas a poder ganar dinero real. Y es que se viene el Mundial de Fútbol y se vienen muchísimos partidos impresionantes donde tú vas a poder sacar muchísimo dinero. Así que te dejo con nuestros amigos de OneXBest. Hola amigos, y antes de continuar con el video de hoy, quiero agradecerle muy especialmente al patrocinador de este video, que es OneXBest. Es una casa de apuestas, la más grande del mundo, y trabaja con equipos directamente tan grandes como el Barcelona o el Liverpool. Por supuesto que también cubre la primera división de nuestro país. Se vienen las finales entre Sporting Cristal, Melgar y por supuesto Alianza. Y puedes ganar muchísimo dinero apostando con las mejores cuotas en el mercado. De OneXBest, por supuesto también cubre la Champions, la Copa Sudamericana, la Copa Libertadores, y puedes ganar mucho dinero apostando a tu equipo favorito. También hay una sección de OneX Game donde puedes jugar juegos muy divertidos y populares. Y recuerda que esta empresa es totalmente legal en todo Latinoamérica. Y lo mejor viene aquí, que si te registras con mi código, puedes obtener hasta un bono de 100 dólares usando mi código promocional, que lo vas a tener en link en la descripción de este video. Así que ponte a disfrutar y muchas gracias a los amigos de OneXBest. Y como seguía diciendo, ya estábamos cansados de los podría, de los sería, de los quizás, pasaría, probablemente, quizás. Entonces, bueno, ya estábamos cansados de ellos y es por ello que salió este informe de traición a la patria. Yo, como digo, no tenía ninguna esperanza, no tenía nada de esperanza. Y vemos, por ejemplo, lo desesperado que está el Ejecutivo. Vemos lo que dice Benji Espinosa. Es un mamarracho jurídico, dice. Es un mamarracho jurídico, la denuncia se informa, es un mamarracho jurídico. La denuncia inició invocando una norma derogada, es una norma que el derecho ya no existe. La traición a la patria es cuando se cede soberanía o territorio. No se ha cedido a ningún territorio. En esa línea dijo que el titular de la subcomisión de acusaciones ha adelantado opinión en el caso que se sigue contra su defendida, bueno, etc. Obviamente él va a estar en contra porque es abogado, para eso le pagan, obviamente. Entonces vemos que Pedro Castillo está contra las cuerdas. No sabe qué hacer, no sabe qué llamar. Y esto es algo que está pasando delante de sus ojos. Yo en este momento que estoy grabando este video todavía no se aprueba, pero como sé que se va a aprobar, yo voy a estar estudiando. O sea, vas a estar escuchando mis palabras y viendo este video cuando esto ya está aprobado. Porque obviamente va a ser así. Si no, no lo estaría grabando. Y vemos que, bueno, acá está el debate. Estos son los descargos del denunciado. Estos son los descargos de Pedro Castillo. Por si te interesa, lo vas a tener abajo en la descripción. Y dice lo siguiente. En la entrevista que le realizaron en Palacio de Gobierno, respondió un hecho, el exclamar Mar para Bolivia, que corresponde al pasado cuando ni siquiera era candidato presidencial. Bueno, acá me parece una mala defensa, porque esto lo ratificó en la entrevista con Del Rincón. A la pregunta del periodista de que si creía que Bolivia debería tener acceso al mar, respondió, no, pues, yo me debo al pueblo. Jamás haría cosas que el pueblo no quiera. Sí lo dijo, pero el contexto decía otra cosa. Pero bueno, ya estos son temas ya más legales. Los vas a tener acá abajo en la descripción para que tú lo puedas analizar. Con temas tan legales, sabes que yo no me meto mucho. ¿Por qué? Porque no es mi especialidad y prefiero dejárselo a los verdaderos especialistas que conocen muchísimo más que yo en estos temas. Vemos también en esto lo siguiente. Los hechos sujetos a la denuncia constitucional. Ya fueron materia de pronunciamiento por parte del Pleno Congreso, a través del procedimiento de vacancia presidencial, por incapacidad moral permanente. Lo que sí entiendo es que dicen, bueno, ya no se puede hacer nada con la traición a la patria porque ya el Pleno lo acusó a Castillo en la vacancia y no sucedió, por lo tanto ya no tiene validez, etcétera, etcétera. Al menos eso es lo que yo entiendo. Pero bueno, señores, vemos acá justamente lo que pasa contra Pedro Castillo y me encantaría saber tu opinión. Como digo, revienta el botón de like, comparte este video con más amigos que es lo más importante de todo esto para que la gente sepa y tenga una luz de esperanza. Esto ya está en manos del Congreso y Pedro Castillo sería inhabilitado durante 5 años y ojalá que Dina Boluarte también porque si solamente es inhabilitado Pedro Castillo cambiaríamos Moco por Bava y estaríamos muchísimo peor. Y ahora sí, muchísimas gracias por ver este video. Dale like, suscríbete si te gustó y nos estamos viendo en el próximo programa. Un saludo y hasta pronto. Gracias.